Las víctimas del conflicto armado expresaron su frustración al conocer la decisión. De poco sirvió que durante días, cientos de víctimas se apostaron frente al Congreso de la República para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Porque este es el momento de las víctimas tener una voz directa de estos territorios más alejados y más afectados en el marco del conflicto armado. La negación del acto legislativo que creaba las circunscripciones especiales se convirtió para las víctimas en un punto de partida. Este REVEJA es nuestro mejor motivo, nuestro mayor impulso para comenzar a luchar efectiva y en francalit frente a la reivindicación de los derechos de las víctimas en todo el territorio colombiano. Aseguran que lo único que quieren es respeto a sus derechos de participación en el Congreso en su calidad de víctimas. Las circunscripciones eran para las guerrillas, no señor, eran para las víctimas que querían también representarnos para ver si algún día tenemos un gozo efectivo de derechos. Gracias por ver el video.